Música Al gran Nimas Kudai Bergen Kudai Bergen Un análisis vocal Una reacción Al gran Música Hola chicos Chiquis ¿Cómo les va? Soy Adri Bacet Cantante Coach vocal Y en esta oportunidad Voy a hacer Una reacción Un análisis vocal La verdad que Importante Al gran Dimash Kudai Bergen Sacá, sacá esta ridícula Al gran Dimash Kudai Bergen ¡Bravo! ¡Bravo! Un genio La verdad que Espectacular Si vos te pensabas Que lo sabías todo En el canto No Si vos cantabas Con un solo registro Como cantaban antes Los cantantes De antes Cantaban con un solo registro Un solo Mecanismo vocal Bueno, ahora no Este chico Utiliza Todos Todos los recursos vocales Que existen Los maneja Tienen Pero una ductilidad Aparte una precisión La verdad que Es increíble Al final de este video No te vayas Porque viste que yo siempre Doy un tip Este vocal Para cantar mejor Bueno Un pequeño consejo Para cantar mejor El consejo Te lo voy a dar Al final Junto con Los dos grandes Secretos De la voz De Dimash Esta información Vale millones Y te la voy a regalar Así que No te vayas Porque al final De este video Van a estar Los dos secretos Fundamentales En la voz De Dimash Mándenme mensajes A ver que van pensando Tip por tip Por favor A los fans Primero un saludo Enorme 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 A Javier Parra Un beso grande Que me propuso A Dimash Este El entre un montón De chicos Que bueno No anoté Que pasa Tengo que pedir permiso Para poner su nombre En el video Yo lo que te digo Que mi amigo Siente que Se le falta el respeto Y que se lo subestima Me olvido de preguntarles Ay vos querés Que te salude El video Bueno El único El único Que me acordé Fue Javier Parra Así que Un abrazo Enorme Gracias por estar siempre Javier Que siempre nos dejo Un mensajito Si sos fan Compartí Compartí este video Viejo Si vos lo compartís Más gente Conoce a Dimash ¿Qué pasa? Dimash Es conocido Entre Un grupo de gente Nada más No es masivamente conocido En Argentina Suponte Como sí O como no Conoce déjenmelo acá En comentarios Y explíquenme En qué país Lo conocen Mucho a Dimash La verdad que Es un genio Cantando No solo por su interpretación Su calidad vocal Su técnica Utiliza un montón De mecanismos vocales Dimash Todo lo que se puede hacer Con la voz humana Que a lo mejor A vos ni se te ocurriría Ni se te pasaría Por la cabeza Ensayarlos Él los practica Y los hace Perfectamente bien Ya te voy a decir Cosa por cosa Item por item Item por item Vamos a hacer una video Pequeña video Una presentación A Dimash Dimash Kudaibergen Nació un 24 de mayo De 1994 En Kazajstán Es cantante Músico Toca piano Guitarra Batería Silofón Todo lo que busques Lo toca Dimash Yo lo entiendo Como con tan poco Edad Tan joven que es Sabe tantas cosas Sus padres son muy conocidos En Kazajstán Kazajstán Se dice acá en la Argentina Pero es Kazajstán Kazajstán No de nuevo No de nuevo Desde el 2010 Al 2013 Se presentó en varios concursos Vocales Desde canto Y ganó en cuatro Pero de los más De los principales de todos Que eso lo catapultó A una fama Internacional Increíble ¿Cuál es la tesitura Vocal De Dimash Y que esta vez Yo no puedo creer No me desmayé Porque estoy enchufado Con el micrófono Si no me desmayaba Y me desparramaba Acá nomás La acertaron En Wikipedia Es la primera vez La segunda Segunda vez Que ponen bien Una tesitura vocal Sí Él es Tenor Sopranista Aparece en Wikipedia Él es Tenor O contratenor Mejor dicho Sopranista Vos dentro De los contratenores O de los tenorinos Puedes tener Diferentes alturas ¿Entendés? Entonces Él es Sopranista Pero Sopranista De aquellos Puede llegar A un No sé Do O un Mi De la octava Ocho No puede ser Antes de empezar A decir Todos los Recursos vocales Que utiliza Dimas al cantar Te voy a decir Una cosa Importantísima Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Si te gusta este video Pon el Me gusta Sí Miralo Qué chiquitito Ay qué lindo El me gusta Si vos le pones Me gusta a este video YouTube Nos posiciona Mejor Dentro del El sitio Y bueno Más gente Tiene acceso A este tipo De información Anda Me gusta Y si te interesa Saber más Sobre Técnica vocal Sobre diferentes Cantantes del mundo Sobre cosas Maravillosas Maravillosas Suscríbete Bien Miralo Dice que hasta Que no te suscribas No se va A ver Te esperamos A ver Suscríbete Comenten Comenten Y comenten Este video Cuéntenme Más cosas De Dimash Que yo Mucho no sé Pero necesito Más datos Sobre Dimash Ahora vamos a ir A los Recursos vocales Qué cosas utiliza Dimash Al cantar Azúcar Flores Y muchos colores Recursos vocales De Dimash Voz aireada Voz de pecho Voz de pecho Y sin previo aviso Pasa a voz de cabeza Miralo Mirá en este pedacito de canción Cómo Cómo Él sigue subiendo Sigue subiendo Y cambia De mecanismo vocal O sea Sus cuerdas vocales De estar estiradas Y vibrando muy rápido Las cambia Las achica Achica el tamaño De las cuerdas vocales Y las hace fonar En determinadas partes Escuchalo Todo eso Y mandando el sonido Bien a la cabeza Y a los resonadores Voz de cabeza Con la posición de bostezo Y la lengua Baja Miralo Miren Acá Cómo levanta Primero El volumen De la voz Sigue con un falsete Y en ese falsete Con La base De la lengua Baja Y el paladar Blando Elevado Escuchalo Acá Llega A su límite De voz de cabeza Y llegando A la voz De silbato Escuchalo Ligereza vocal Ligereza vocal Voz mixta Dimas Rapea ¿Rapea? Una cuestión aparte Distorsión vocal Cuando ves a esta gente Que tiene tanta preparación Tanto Cosa Espectacular Tanta técnica Que maneja ¿Puedo hacer esto Distorsión vocal? ¿Puedes perder el tiempo En la distorsión vocal? Sí Sí ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Para hacer Más creíble Más espectacular Su interpretación Mirá Los tipos de Distorsión vocal Que utilizan Primero Vocal Fry Distorsión vocal Apretando las mucosas De las cuerdas vocales Y ahora te morís Acá nomás Te voy Hace growl Es un gutural Son sonidos guturales Que se utilizan En esa zona Por ahí cerca Que es un growl Que se usa Con las cuerdas vocales Falsas Sí Con las bandas Ventriculares Sin la intervención De las cuerdas vocales Verdaderas Solamente Se utilizan Las cuerdas Falsas ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace? Mejor dicho Así ¿Te moriste? Bueno Para que no te mueras ahora Te moriste Dentro de un ratito Te sigo mostrando Cosas que hace Que no se puede creer Como canta este chico ¿Vos de Silbato? Mirá Acá te hace Un mi De la octava 7 Acá está En la octava 8 Si vos te pensás Que lo sabías todo Bueno Acá tenés un motivo Como para estudiar canto Y ver Cuáles son Todos los recursos vocales Que te faltan a vos Incorporar A tu técnica vocal Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Esos fueron los recursos Vocales Ahora te voy a decir Los secretos Dos secretos fundamentales Y los dos tips Que te van a servir a vos Para cantar Porque hay mucha gente Que me está comentando Lo mismo Y todos Obviamente Recurrentemente Llegan al mismo error De siempre Y Dimash Como profesional Sabes cómo solucionarlo Pero antes Porque después me olvido Como siempre Como el video anterior Que me olvidé De saludar a mi sobrina Cande Cande Quien me ayuda A hacer estos videos A hacer la edición De estos videos Ella es Periodista Community manager Por Pisa Este Todo lo bueno Del universo Es Cande Span Mi sobrina Así que sigan en las redes sociales Hablando de redes sociales Porque después me olvido Y Cande empieza No digo las redes sociales Bueno Acá están Las redes sociales Síganme Saluditos especiales A mi hermana Gabriela Gaby Bache Que se armó Que te dejo acá arriba Tiene un canal de música De charla entre amigos Es una especie De charla informal Que tiene con todos Sus seguidores Que hace Gaby Mientras Tomas mate Toma mate Analiza cantantes Desde el punto de vista De una cantante profesional La verdad que No te pierdas Los videos de Gaby Te los recomiendo Aparte Ahora Un beso grande A mi hermana Otro canal amigo Que hace unas Unas biografías Increíbles Es Destinos final famosos Que te lo dejo acá también Hace biografías Y lo más interesante De todos Es Maestra Cómo falleció la gente Importante ¿No es esa la pregunta Que todos Nos hacemos en la vida? Bueno Ahora sí Ya Besitos para todos Este programa va para Susy Que Pero mira Ha puesto Este pincel Y este otro Que Susy No conoce A Dimash Así que Susy Comentame A ver si lo conocías O no lo conocías Es una fiel seguidora Del canal Que nos escribe siempre Así que chicos Escríbanme Escríbanme Por favor Por favor Escriban Escriban Si yo sé ¿Qué pasa? Yo sé si les gusta No les gusta Sobre la cuestión vocal Tengo un oído Entrenado Entonces Cuando viene un nene De 17 años ¿Qué me dice? No, no es así Porque Tengo un oído Entrenado Conozco del tema Soy profesor de canto Y Cantante profesional De hace Un montón de años Que no te pienso Decir cuántos años Y me estoy poniendo loco Porque como estoy Haciendo dieta Yo tendría que haberme Comido ahora Una fruta Y no comí Una Así que estoy Malísimo Vamos a morir Vamos a los dos secretos Fundamentales Por favor Esto te va a servir A vos Como tip Porque siempre Llegan mensajes Con el mismo problema Uno de los secretos Fundamentales De Dimash Es El volumen Él maneja Muy bien Los volúmenes Él siempre Está cantando Con un volumen Bajo Solamente Solamente Levanta el volumen Cuando La interpretación Así lo exija Cuando la nota aguda Merezca Más cantidad de aire Y más presión de aire Entonces él levanta el volumen Mientras tanto No Eso Es técnica vocal Vos Hacés lo mismo Muchos chicos me dicen Ay no llego a la nota tal Porque venís gritando Desde abajo Bajame el volumen De la estrofa Cuando empiece una canción Y reservate el aire de los pulmones Y esa fuerza No fuerza extrema Sino una fuerza más Con más garra En las notas agudas Las notas más jugadas De la canción ¿Vale? Ese fue el secreto uno Secreto número dos Y los cantantes Tenemos Registros vocales ¿No? Para registros vocales ¿Vale? 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 Yo la verdad que Me maravilló Escuchar a Dimash Primero que toda la gente Me decía Dimash, 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 Dimash Me encanta Bueno chicos Un beso grande Los quiero mucho Coméntenme A ver ¿Qué les pareció el video? Un beso grande Los quiero Chao, 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 chao Ahí no está perdiendo acá